Gracias por seguir en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En Bugalagrande se reunieron los consejos de este municipio y el de Andalucía para analizar de manera conjunta los efectos que causaría la explotación minera en el río Bugalagrande. La amenaza de una explotación minera en la parte alta del río Bugalagrande preocupa a los municipios que la afluente recorre. Por eso, los cediles de Bugalagrande y Andalucía se reunieron para analizar cada aspecto a favor y en contra del proyecto minero. Bueno, hoy lo más importante que logramos fue sensibilizar a la comunidad bugalagrandeña frente a la problemática que se puede presentar si la CBC otorga esta licencia ambiental a este grupo de Ibagué, a esta empresa que se llama Miningroup o Grupo Goliat, no sabemos aún bien. Entonces, lo más importante fue la sensibilización sin duda alguna. Le decimos al pueblo bugalagrande y al pueblo andaluz que el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, el objetivo de esta reunión mediante sesión plenaria que se realiza en el municipio de Bugalagrande es unificar y unir esfuerzos para el tema que está sucediendo en los dos municipios, la explotación que está solicitando una empresa Miningroup. Yo creo que se logra algo muy importante, unir esfuerzos como lo decía y sobre todo que la comunidad se toque y esté informada y tenga la información correcta para poder expresarse, participar el día de la audiencia que se va a realizar el 17 de mayo en el municipio de Andalucía. Yo creo que es un logro muy importante porque el solo hecho de haber unido a los dos consejos y empezar a trabajar como una sola comunidad nos va a llevar a derrotar este tema que tenemos ahorita, este agravante que es la intervención minera en nuestro río. Se espera que la comunidad asista masivamente a la socialización del proyecto que será el 17 de mayo en el municipio de Andalucía.